Para poder comenzar, hoy les voy a demostrar Algunos versos que son para aquel amigo, y andamos al tiro Y a racinal vencen cosas al año fui nacido Allá por altar Sonora, donde yo radico Firmese la empresa, aquí seguimos operando Pa' que vean bien con cuántas papas se hace un caldo Hoy no pudieron con más, y se la van a pelar Fui graduado de esa escuelita mentada, salí por la raya Las cuatro paredes me hicieron pensar en grande Íbamos con todo bien dispuestos a adorarle Y con el equipo y en firme se la batallan Y con su compadre la verdad que se le extraña Mientras haya tiempo y nos desplayamos Con música en vivo como acostumbramos Y al millón, con todo el equipo Y para aquel que ande de preguntón Quién sí, quién soy, ahorita aquí les contestamos Y seguimos, con la camisa bien puesta viejón Y somos sus amigos, los plebes de Alto Mando Recuerdos tengo a montón No tolero la traición Hasta la tabla para el que la ande jugando Cuatro o cinco cargos Ando en la gavilla y al frente voy comandando Porto clave delta y de la chapiza y respaldo La vida es muy dura y no se me anden enredando Son palabras sabias que por ahí se andan hablando La familia es primordial y le mando a saludar Primo Giovanni también pa' mi cuñado Sabe que aquí andamos A mi hijo Iker llevo conmigo tatuado Y a mi consentida mía y ché en lo más sagrado Junto a mis carnales que les mando un abrazo Y ni me los tienten porque se aparece el diablo Y le quiero agradecer al que siempre me apoyó A mi hermano Erino me dejó abajo Y me dio la mano Junto con mi esposa que siempre estuvo a mi lado Y andamos en uno con esos que se quedaron Y aquí seguiremos al mando de aquel comando Venimos con todo para seguir elaborando Mientras haya tiempo y nos desplayamos Con música en vivo como acostumbramos Y al millón con todo el equipón Y para aquel que ande de preguntón Quién sí, quién soy ahorita Aquí les contestamos en un rato Mi nombre siempre lo he reservado Y por el chachi se ha apodado